Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la Clara Chía al igual que Piqué se quejó ante las autoridades por la presión y el acoso que supuestamente ejercía Jordi Martín en su contra. Los dos españoles apuntaron a que el profesional invadía su privacidad y afectaba la estabilidad emocional de la relacionista pública. A pesar de que la medida de alejamiento ya concluyó, La Vanguardia, un periódico español, compartió información que podría darle un nuevo giro a esta historia, teniendo en cuenta la intención de la pareja por distanciarse del paparazzi. Aunque el portal dio detalles del asunto legal, esto no es algo confirmado y tampoco que esté en transcurso. De acuerdo con lo que publicó el medio español, Clara Chía podría llevar nuevas acciones contra el fotoperiodista, citando a un juicio en el que podría resultar afectado. El portal apuntó que el juez solicitó a la fiscalía y a la catalana que presentaran sus escritos de acusación, los cuales serían tomados en cuenta para el caso. Acoso y lesiones, esos son los dos delitos por los que el fotoperiodista Jordi Martín se sentará en el banquillo a petición de Clara Chía, la pareja sentimental del exfutbolista Gerard Piqué. Si ésta mantiene los cargos por los que lo denunció ante los mozos de escuadra el pasado 10 de mayo a causa de la persecución a la que supuestamente se vio sometida, reseñó el portal. Según La Vanguardia, el magistrado ve un hecho considerable en la persecución insistente y continua que se produjo en el pasado por parte de Jordi Martín, llegando a cruzar espacios de intimidad y privacidad en la vida de la denunciante. Allí se habló que el juez instructor señaló la no legitimidad de Martín al invadir ámbitos privados, como la boda de un amigo íntimo de Piqué en agosto del año pasado, o el aparcamiento privado de la finca en la que está domiciliada la empresa Cosmos, propiedad de Piqué donde trabaja Clara Chía. El medio afirmó que el juez comentó acerca de las acciones del reportero, quien expuso la identidad de la relacionista pública el año pasado y dio pie a que las redes sociales reaccionaran en su contra. De igual forma, se indicó que las persecuciones del fotógrafo pudieron ocasionar un accidente o situación grave por intentar alcanzar a la pareja que se desplazaba por las calles. Por ahora se desconoce qué sucederá teniendo en cuenta que Jordi Martín también se defendería en los ámbitos legales. Ningún integrante del equipo de Piqué o Clara Chía se pronunció por ahora sobre esta información. De acuerdo con lo que se apreció en las redes sociales, Jordi Martín recurrió a su cuenta de Instagram para defenderse de la información publicada por La Vanguardia, asegurando que era una noticia incierta con respecto al delito de lesiones. El paparazzi pidió rectificación de los datos que se dieron, ya que podían afectar su imagen y hacían daño a su honor. Habiendo publicado en su periódico esta noticia sobre mi persona y habiendo podido comprobar como la misma es totalmente incierta respecto al delito de lesiones que ustedes afirman respecto a doña Clara Chía. Les requiero que de manera inmediata rectifiquen la referida noticia de la misma manera, tamaño y relevancia, escribió. Con este pronunciamiento queda claro que por ahora lo único cierto es que un juez no dio prórroga a la supuesta solicitud del abogado de Clara Chía de extender esta medida de alejamiento, permitiendo al español continuar con sus labores profesionales. Muchos seguidores comentan que Clara Chía y Piqué están en contra de Jordi Martín, ya que él siempre se ha declarado defensor de la cantante barranquillera Shakira y siempre el periodista ha estado en contra de Piqué y Clara Chía. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.